Muchas gracias, querido alcalde, presidente de la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, presidente de la Asociación de Campings de Castilla y León, director general de Turismo, director del Museo de la Siderurgia y de la Minería, autoridades, queridos amigos de esta localidad tan querida de Sabero. Buenos días y gracias por acompañarnos en esta presentación de la séptima semana de Turismo Activo de Castilla y León. Y permítanme que comience agradeciendo al alcalde su cariñosa acogida, como siempre, y felicitando a la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León por la urbanización de esta nueva edición de la Semana de Turismo Activo, por su colaboración y por la magnífica labor que desarrollan a lo largo del año para el desarrollo del turismo activo en nuestra comunidad autónoma. Vuestro trabajo, querido Diego, tiene que ver con muchos objetivos estratégicos de la Junta de Castilla y León. Estrategias como el desarrollo económico de nuestros pueblos y de nuestros espacios naturales a través de la práctica del deporte, a través de la actividad turística, el impulso de esa colaboración institucional público-privada tan importante para la celebración de propuestas turísticas como esta semana que hoy presentamos, organización de actividades que dotan de contenido, que complementan esa magnífica oferta de turismo rural que tenemos en Castilla y León, y el desarrollo de fórmulas de colaboración entre los alojamientos y las empresas de turismo activo, como sucede en este caso con la Asociación de Campings de Castilla y León. En este sentido, quiero agradecer también a la Asociación de Campings, querido Enrique, vuestra participación en este tipo de iniciativas que favorecen el incremento de las pernoctaciones en ámbitos rurales, en ámbitos naturales. Hoy presentamos la séptima semana de turismo activo en un entorno verdaderamente inmejorable, en este magnífico Museo de la Siderurgia y de la Minería de Castilla y León, que es una de nuestras joyas, de nuestros museos emblemáticos. Lo hacemos precisamente en el Día Internacional de los Museos. Y quiero felicitar también a su director, querido Roberto, por las actividades organizadas, por motivo de esta conmemoración y la continua actividad que desarrolláis a lo largo de todo el año, que es un verdadero ejemplo en materia de museos y de actividad. La Junta de Castilla y León se suma a las celebraciones de este Día Internacional de los Museos con un buen tipo, con un número elevado de actividades, entre las que podríamos mencionar conciertos, talleres, concursos, exposiciones, conferencias. Desde el martes 15 hasta el próximo domingo 20 de mayo, se desarrollan en los 13 museos cuatro provinciales, cuatro regionales y nueve provinciales que gestiona la Consejería de Cultura y Turismo. Y a ellos hay que añadir el horario extraordinario de apertura de los museos durante la noche europea de los museos que tendrá lugar mañana, el sábado 19 de mayo. Quisiera destacar que nuestros museos recibieron el año pasado un millón trescientas mil visitas, lo que supone más de un 30% de incremento respecto al año anterior. Y ello gracias al trabajo de nuestros directores, de los equipos de la consejería, que tanto desde los áreas territoriales, nos acompaña también la jefa de Servicio Territorial de Cultura, como del personal de los propios museos, bajo la batuta de sus directores, desarrollan un amplio y un magnífico abanico de actividades que las hacen atractivas para todo el público. Y en particular este museo, este magnífico museo que hoy nos acoge, y en consonancia con nuestra campaña de turismo familiar, ha querido organizar en este museo el audiovisual, conectando generaciones. Y en esta misma línea podremos disfrutar a continuación de una exposición organizada para estos días. Centrándonos ya, si me permiten, en la Semana de Turismo Activo, lo primero que quiero señalar es que nuestra estrategia de promoción turística de Castilla y León apuesta, como saben, por la segmentación y por productos turísticos especializados, como es precisamente esta semana que estamos presentando y que vamos a celebrar entre los días 21 a 27 de mayo. Esta acción de fuerte impacto para el turista promueve nada más y nada menos que 86 actividades relacionadas con el turismo activo en Castilla y León, de las que les informará a continuación el presidente de Atacil. Actividades que correrán a cargo de 25 empresas, desde rutas de senderismo, rutas en bici, rutas a caballo, actividades en tirolina, tiro con arco, canoa, pruebas en rocódromo, parques de cuerdas, un largo etcétera. Y tenemos que destacar que son actividades para todos los públicos y para todos los niveles y en su mayoría serán gratuitas o contarán con bonificaciones de hasta un 50%. En definitiva, un amplio abanico, una oferta de turismo activo amplia, diversificada y que pretende llegar a través de todos nuestros canales promocionales al mayor número de personas posibles. Y ello porque el turismo activo es uno de los grandes activos, y valga la redundancia, que tenemos en Castilla y León. En los últimos años, el turismo activo se ha convertido en una de las claves fundamentales del desarrollo turístico de Castilla y León. Tenemos que destacar que la oferta de turismo rural y de camping cuenta con más de 77.000 plazas en entornos rurales y de naturaleza, 3.960 alojamientos rurales y 118 campings, que junto a las 313 empresas de turismo activo, completan una oferta de turismo de naturaleza, de turismo activo inigualable a nivel nacional. Y por ello queremos seguir trabajando de la mano de Atacil, también de la Asociación de Campings, para seguir impulsando ese desarrollo del turismo activo en nuestros espacios naturales. Y lo tenemos que hacer de una forma que garantice el adecuado y el necesario equilibrio entre la conservación de nuestros recursos naturales y el necesario desarrollo económico a través de la actividad turística y, en concreto, a través del turismo activo. La actividad turística es, como saben, una de las prioridades para la Junta de Castilla y León en todo el territorio, incluido, o quizá deberíamos decir sobremanera, en los espacios naturales. Y nuestra comunidad autónoma cuenta con 28 espacios naturales declarados, con 34 centros de la naturaleza, 5 parques de aventura y 4 aulas del río. Una riqueza natural que tenemos que aprovechar, que tenemos que potenciar. Además, como saben, uno de nuestros objetivos es seguir impulsando la figura de los puntos activos en nuestros espacios naturales. Y desde hace años estamos trabajando por convertir ese turismo activo en uno de nuestros principales atractivos a través de la formación, a través de la calidad, a través de la seguridad y de una adecuada regulación de las actividades. Y quisiera compartir con ustedes un dato. Agradeciendo el trabajo a los empresarios y a los profesionales del sector, tenemos que destacar que hemos pasado de 361.891 visitantes que realizaron actividades de turismo activo en la comunidad en el pasado año a 725.752. Esto supone uno de los mayores crecimientos respecto a años anteriores y representa en la actualidad casi el 9% del total de visitantes a Castilla y León. Trabajamos en el desarrollo de un programa de turismo deportivo para el desarrollo de nuestro medio rural a través del deporte y con esta actuación desarrollamos múltiples pruebas deportivas que se celebran en entornos naturales y rurales vinculados a recursos turísticos de Castilla y León. Y ya finalizo. Quiero finalizar esta intervención agradeciendo su trabajo y dándola enhorabuena a todo el colectivo empresarial de turismo activo de Castilla y León, agrupado en Atacil. Muchísimas gracias, querido Diego, por vuestro magnífico trabajo. Gracias también a los empresarios del camping, gracias Enrique, y a todos los empresarios de turismo rural que se suman a esta iniciativa. Este es un trabajo de todos, de la colaboración de todos, de ese impulso, de esa apuesta por el turismo en nuestro medio rural. Seguiremos avanzando en la competitividad del sector, seguiremos impulsando la rentabilidad económica del turismo, seguiremos trabajando por una magnífica, por una comunidad que sea puntera en turismo, que ofrezca a quienes nos visiten ese entorno natural, ese entorno de naturaleza, esas actividades de turismo activo que ya se han convertido en un referente en todo el panorama nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.